Bien, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al Vínculo Digital TV. En esta ocasión vamos a hacer la introducción a esta nueva serie de videos donde explicaremos proyectos en Scratch. No voy a hacer un curso como tal, sino vamos a explicar cómo se realizan diversos proyectos en Scratch. Entonces, pues bien, dicho esto, empecemos. Bien, lo primero que tenemos que hacer será preparar nuestro computador para poder usar el editor offline de Scratch. No vamos a trabajar en la versión web, sino que vamos a trabajar sin conexión a internet. Entonces, lo que tenemos que hacer es dirigirnos a la página de descarga scratch.mid.edu. Y yo el enlace lo dejaré aquí en la descripción. Entonces, bien, le damos aquí en Enter. Y llegamos a esta página, editor sin conexión de Scratch 2.0. Para poder ejecutar este editor necesitamos algo llamado Adobe Air, el cual descargaremos directamente de la página de Adobe. Y después regresaremos a la página de Scratch. Bien, aquí ya estamos en la página de descarga de Adobe. Vamos a empezarlo a descargar. Bueno, para ello, la descarga pesa unos 10 megas. No pesa mucho, entonces lo voy a descargar. Esperemos que la descarga empiece. Dependerá de su velocidad de internet. Acá ya está terminando, ya está finalizando la descarga. Y bien, ya está aquí descargado. Voy a ejecutar el instalador. Acá es donde nos pregunta, le diremos ejecutar. Y bien, aquí nos aparecerá la instalación de Adobe Air. Vamos a decirle que aceptamos los términos y condiciones del uso de este producto. Aquí, cuando nos pregunte, le decimos que sí. Y este se empezará a instalar correctamente. Entonces, bueno, esto no suele tardar mucho. Acá está ya, instalación completada. Adobe Air se ha instalado correctamente. Listo. Le damos acá, finalizar. Ahora, haremos el paso número 2. Vamos a descargar el editor offline de Scratch. Cabe mencionar que para Mac, también es el mismo proceso. Toca descargar Adobe Air para Mac. Y, pues, dependiendo de su sistema operativo, seleccionaremos el enlace de descarga. Yo estoy trabajando en Windows, entonces descargaré el de este sistema. Descargamos acá el instalador. El cual pesa 58.3 megas. El tiempo de descarga de este archivo también dependerá de su conexión a internet. Entonces, bueno, vamos a esperar que descargue. Descargamos. Bien, ya se ha instalado. Ya se ha descargado, perdón. Ahora procederemos a instalarlo. Le decimos igualmente acá, ejecutar. Esperamos un momento. Yo voy a hacer esto acá. Y esperamos a que se ejecute nuestro instalador. Si este no se ejecuta, intentaremos abrirlo nuevamente. Al parecer no se ejecutó. Voy a volverlo a abrir. Bien, si les da este problema... Ah, bueno, aquí sale un mensajito. Ok, aquí está. Bien, ya. Se nos abrirá el Adobe Air. Entonces, bien, vamos a seleccionar estas dos opciones de crear un acceso directo en el escritorio e iniciar la aplicación tras la instalación para empezar a conocerla de una vez. Yo la voy a instalar en el disco C. Entonces, le daré aquí, Continuar. Acá cuando nos pregunte, le diremos que sí. Y, bien, acá ya empezará a hacer lo que es la instalación... No sé por qué me paro para el mouse así, bueno, de la aplicación. Bien, ya estamos acá dentro del editor de Strash. Bueno, aquí le diré que sí. Tenemos que cargue completamente. Bien. Y listo. Ya estamos acá en nuestro editor de Scratch, que es básicamente igual al editor web. Es exactamente lo mismo, solamente que este funciona sin conexión a Internet. Bueno, acá lo tenemos en inglés. Aquí está lo que es movimiento, apariencia, sonido, trazado, variable o datos. Eventos, control, sensores, operadores y bloques adicionales. En nuestros proyectos de Scratch empezaremos trabajando... Bueno, iremos trabajando cosas sencillas, cosas que requieren de lógica, un poquito de trabajo. Así variado. Son proyectos que iremos haciendo. Bueno, si no es necesario tener conocimientos previos de Scratch, pues iremos explicando paso a paso qué hace cada bloque, qué tenemos que añadir, cómo funciona, cuál es la lógica de programación de nuestro proyecto, entre otras cosas. Entonces, bien, yo voy a anclar Scratch aquí a la barra de tareas. Por esto acá. Y listo. Eso es todo por hoy. Es la introducción a nuestra serie de proyectos en Scratch. Así que bien, esto ha sido todo por hoy. Recuerden suscribirse a nuestro canal, darle like a este video, compartirlo si alguien lo necesita y visitarnos en www.elvinculodigital.com. Yo me despido de ustedes. Hasta luego. Gracias. Gracias.